Cuando caminamos por la montañita Me dices tranquila que no llevo pizza Quiero poder saborear cada paso que se da Cuando caminamos por la montañita Cada paso fuerte deja su huellita Todo lo que se llega a tocar, nada se puede borrar El sol nos invita a subir, la luna nos enseña a bajar Na 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 Cuando caminamos por la montañita Todo el mundo es casa y poco nos agita Quiero poder abrazar a los que son y está Cuando caminamos por la montañita Su clavito aliento que se necesita Todo lo que se llega a cantar Nada se puede borrar Las nubes abajo ya está Y todo se puede mirar Na 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 ¡Suscríbete!